CÁNCER Cáncer, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Bueno, déjame decirte que la semana para ti viene agradable, sin embargo, cáncer, vas a tener que cuidar mucho los cambios de humor. Por favor, antes de que te menojes, antes de que te sientas atacado, esta semana vuelve a escuchar lo que te dijeron porque puedes estar cometiendo algunos errores. Considera que esto es parte de que vas a andar un poquito irritable, pero nada que te impida funcionar. Ya después del miércoles vas a notar que todo vuelve a la normalidad y esto no es malo, o sea, cuando andamos tensos por el trabajo, por la familia, es totalmente normal. Así es de que no vayas a ponerte a decir, es que yo siempre ando así. No, 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 es totalmente normal. Todos tenemos días buenos, días malos y bueno, cáncer no es la excepción. Aparte de que tu carácter, pues digamos que tú lo vas a poder estar controlando muy bien esta semana, a pesar de ser un signo de agua y ser emocional. Así que tranquilo que todo va a andar bien. Para los casados, bueno, los casados de cáncer, aquí sí ustedes se van a tener que esforzar bastante esta semana para no salir de pleito con la pareja. Cáncer, tú das mucho amor, eres muy detallista, tratas de ponerle mucha atención a la pareja. Sin embargo, esto no quiere decir que tu pareja sea exactamente igual que tú. Todos tenemos diferentes maneras de demostrar el afecto, de demostrar el cariño que le tenemos a las personas. Así que te sugiero que antes de sentirte mal, de que no me quiere ya mi pareja o las cosas no andan bien, siéntate a platicar con tu pareja. Verás como cualquier problema que puedan llegar a tener esta semana le vas a poder dar una buena solución. Por supuesto que vas a tener que llegar a acuerdos con la pareja. Yo pongo esto, tú pones tal, tú quitas esto, yo quito tal. Y de esta manera los dos hacemos cosas que nos gusten y dejamos de hacerlas que no nos gusten. Evita las discusiones dentro del hogar en la medida de lo posible, porque como ya te comentaba, la semana viene un poquito estresante para ti. Sobre todo en cuestión profesional. Así de que si no tenemos ríos en casa, mejor sonrisas, abrazos y muchos detallitos. Y ya sabes, a conservar la calma que todo va a ir perfecto esta semana. En el caso de los solteros, bueno, los solteros esta semana tendrán sus días en los que querrán una parejita y tendrán sus días también en los que van a disfrutarse en unos verdaderos traviesos. Sin darle cuentas a nadie, pudiendo salir con quien les venga en gana. Y esto para ustedes creo que va a quedar genial esta semana, la salida con amigos, tomarse el café, platicar de todo y nada con las amigas sin tener que estar cuidando el reloj. Creo que puede ser que les guste más que una pareja estable. No es una semana que vaya a estar llena de citas románticas. No porque no haya por ahí quien me les esté viendo diciendo, wow, qué princesa o qué príncipe escapado de un cuento estoy viendo. No, no, no. Más bien son ustedes los que van a estar muy ocupados, mis ángeles, y no van a tener mucho tiempo para el amor. Pero de que por ahí traen sus pretendientes y sus pretendientas, eso sí, no lo duden. El consejo, mis angelitos, si se van por ahí alguna noche romántica, es el que les doy cada semana a todos los signos. Acuérdense de avisar de qué va la salida para que se eviten problemas. Y bueno, en cuestiones de dinero, muy mala semana para arriesgarnos o meternos en negocios que nosotros sabemos o sentimos, mis ángeles. Porque a veces nos lo acuentan muy bonita, pero nosotros de repente decimos, y si tal vez no sale bien tal, y si tal vez me están engañando. Esta semana hay que hacerle caso a las corazonadas y menos caso a las palabras, mis ángeles. Averigua bien si vas a invertir dinero, si lo vas a prestar, si te vas a meter en algún crédito. Trata de investigar en qué te estás metiendo, si la persona paga, no paga. O sea, si tú vas a comprar algo, si te están ofreciendo la mejor tasa de interés, no sé, hay que investigar para que te evites sustos. Es una buena semana para temas de dinero, pero sin meternos a correr riesgos. Así que ya lo sabes. En cuanto a los gastos, pues ya sabes que el ahorro ahorita es lo más aconsejable. Y sobre todo no me tomes crédito si no es que necesitas algo realmente de urgencia. En cuanto a la salud, vas a tener una excelente semana, simple y sencillamente, como ya lo dije al inicio de este video. Si puedes andar un poquito nervioso, ¿por qué? Por temas de trabajo, o de repente por temas que traigas en la familia o con la pareja. Hay que tratar de llevarnos las cosas con calma en el entendido, mi querido cáncer, de que la semana va a ser lo buena que tú quieres que sea. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues entendiendo, mis angelitos, que son nuestras acciones y nuestras actitudes lo que va a determinar nuestra semana. Así que por favor trata de no enojarte demasiado, de no ponerte nervioso. Aléjate de lo que tú sabes que te saca de control, porque esta semana debe de ser una semana tranquila. Por otro lado, también hay que tener mucho cuidado con el tema de los huesos esta semana. Sí, sí, dije huesos. Cuídate de caídas, fíjate bien en dónde pisas, fíjate bien el no correr riesgos, sobre todo si andas en motocicleta o te gustan los deportes extremos. Esta semana sí de verdad tienes que cuidarte, ¿para qué? Para evitar problemitas que te pueden llevar a un hospital. Ay, quité esa cara, que no estoy hablando de un superaccidente, dije huesos, huesitos. No sé, te puedes luxar un tobillo, puedes tener algún esguince, fracturarte un dedito, nada que te vaya a llevar a un tema muy complicado. Simple y sencillamente cuídate, fíjate por dónde pisas y verás que la semana va a ir muy bien. Pero que no se te olvide, ¿eh? A cuidar ese genio y los cambios de humor. Y bueno en el trabajo para los cánceres. A ver, mis angelitos, esta semana hay que tener mucho cuidado con las responsabilidades que aceptamos. Sí, yo no digo que no, es bueno ser participativos, pero también se vale que digamos yo no puedo hacer tal o no puedo agarrar determinada responsabilidad porque no creo que lo pueda realizar. Si tienes todo lo que necesitas para cumplir con tu trabajo, yo no digo que no. Hay que decir sí. Pero si de repente tú ves que hay cosas que de alguna manera impiden que tú cumplas con esas responsabilidades, mejor no tomarlas. Ciertamente en tu trabajo, pues te conocen profesionalmente hablando, saben que eres una persona hábil, creativa, responsable. Sin embargo, como te digo, se vale decir no o bien pedir la ayuda que necesitas en caso de que tú veas que algo es un poquito complicado. Fuera de esto, esta es una semana de avance para ti. Vas a crecer en tus relaciones públicas, de repente vas a ver que tus jefes están conformes con tu trabajo, pero cuidadito con el radiopasillo que va a estar a todo volumen esta semana. Como dice el dicho, mi querido cáncer, a palabras necias, oídos sordos. Tú dedícate a lo tuyo, dedícate a trabajar y deja que el mundo diga lo que se le dé la gana siempre y cuando no veas que eso puede afectar tu reputación o tu trabajo. Si tú ves que son tonterías, deja que digan misa. No me pierdas el tiempo tratando de hacer a una persona que vea las cosas de la misma manera que tú, porque eso pues sencillamente no se puede. Y si de lo que estamos hablando son de algunos compañeritos que te tienen envidia, con mayor razón. Porque por ahí vamos a tener a Plutón en nuestro cielo también y algunos cáncer, puede ser que esto me les complique un poquito el asunto, me los puede poner un poquito más depresivos y de repente ponérmeles obstáculos en el camino. ¿De qué depende esto de nuestra actitud? Nosotros decidimos qué pasa o qué no pasa en nuestras vidas. Así que trata de que te salga barata la semana no poniéndole atención a los chismes y a la gente desagradable. Confía en ti mismo, confía en tu trabajo, que con los jefes tú estás bien. Y eso es lo que te debe de interesar. Los compañeros son punto y aparte. Estás advertido, cáncer, a buscar tener una muy buena semana. Ya cerrar los oídos a comentarios negativos que de nada te van a servir. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, aquí sí te espero una muy buena semana. Es muy probable que de repente te encuentres dándole consejos, alguna amistad. Trata de no ser frío, cáncer. De no decirle a la persona secamente que es tonta o que de repente las cosas no las está haciendo adecuadamente y por eso le pasa lo que le pasa. Acuérdate de lo que yo les digo aquí, que no es lo que decimos. Es como lo decimos, a quien se lo decimos, pero sobre todo en qué momento lo estamos diciendo. Si una amistad o un miembro de tu familia te está contando que está en algún problema, no es el mejor momento para decirle a la persona te lo dije o te está pasando tal o cual porque eres tonto. Así que a ponerle la ternurita que a ti te sobra, la comprensión y sobre todo la paciencia. Que aunque sean cosas que para ti son fáciles de arreglar, entiendas tú que en ese momento esa persona está viendo los problemas inmensos. Lo bueno de cáncer es que generalmente es que saben abrazar a la gente que aman cuando tienen problemas. Así es de que mira ya cuando pase el problema ya te sentarás y les dirás a estas personas. Mira es que esto te pasa porque tú te lo estás buscando. Es que si tú quisieras no te estuviera pasando, pero de momento no lo hagas. Y bueno cáncer, si tienes tiempo, ir a tomarte un cafecito, platicar con alguna amistad cuando llegues a tu casa para ponerte de buenas, no te va a venir nada mal. ¿De qué se trata? De que te me desestreses porque te digo que va a ser una semana donde vas a andar un poquito nervioso. Pero bueno mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Kina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video regálenme un like. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan bastante. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Ah y con la pareja mis ángeles también hay de paso para que sepan que esta semana el horno no está para bollos. Y bueno si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Adóptense una abuela virtual bien mal quedada, pero que los va a querer mucho. Aparte de que se van a divertir en mi canal hombre, porque es muy variadito. Pero bueno mis ángeles, a cuidarse muchísimo, que tengan una excelente semana. Y ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo, bendiciones.